Un estudio geoespacial instado por el departamento de la vivienda indica que en la isla pudieran haber entre 15 mil a 18 mil familias viviendo bajo un toldo azul, impactadas o no por los huracanes Irma y María y que no han cualificado para recibir alguna ayuda del programa local o federal para reparar sus hogares y convertirlos en espacios seguros. Con este escenario, como base del gobernador, Pedro Pierluisi anunció una asignación inicial de 20 millones provenientes de los fondos del Plan de Rescate Americano, ARPA, para la segunda fase del programa de reparación y rehabilitación de techos azules que lleva a cabo la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, OTSEC. A la entidad se le había asignado 2 millones en el 2019 para estos fines. Sin embargo, no fue hasta este año que iniciaron los trabajos. Según informó la directora del OTSEC, Tayas Reyes Serrano, en esa primera fase que se dilató por más de un año, se lograron impactar 200 viviendas en 33 municipios luego de que los alcaldes sometieran una lista de casas con necesidades de reparación. El primer ejecutivo acotó que con la nueva asignación de 20 millones de fondos ARPA, el programa podrá reparar o reemplazar techos deteriorados de unas 1.500 residencias. Se explicó que los toldos azules serán sustituidos por techos de Galvalón y Alucín. La OTSEC se encarga de la implementación del programa que incluye planificación, subasta, contratación y cierre administrativo. Trascendió que OTSEC solicitó un inventario actualizado de necesidades a los municipios y, al momento, unos 39 alcaldes han respondido. El inventario provisional correspondiente a estos pueblos es de unas 7.060 casas con necesidad de reparación.